En un consejo de seguridad realizado el pasado viernes en la capital de Arauca, el alcalde del municipio dio a conocer algunas nuevas medidas por el aislamiento selectivo decretado por el Gobierno Nacional por la pandemia del COVID-19 que empieza a regir a partir del 1 de septiembre. El Gobierno Nacional se dio cuenta que aquí no hay que seguir prohibiendo, seguir encerrando a las personas, seguir cerrando ciudades, que aquí es la responsabilidad de cada uno, que si yo no quiero contagiarme, si no quiero propagar el virus en mi hogar, debo permanecer en mi casa, debo lavarme las manos, debo usar tapabocas, no salir innecesariamente a la calle. Entonces ya es responsabilidad de cada araucano, de cada colombiano que vive en Arauca, cuidarse, evitar que el virus se propague en el municipio de Arauca. Por eso hemos ampliado con el consentimiento de la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca ciertas medidas. El pico y cédula seguirá de lunes a viernes, como todos conocemos. Sábados y domingos, pico y género, de 5 de la mañana, sábado hasta las 2 de la tarde las mujeres, dos domingos, de 5 de la mañana a 2 de la tarde los caballeros. Toque de queda será a partir de las 7 de la noche hasta las 5 de la mañana del día siguiente. Entonces, son medidas que el Gobierno Nacional está autorizando. Según el alcalde de Arauca, Edgar Fernando Tobar, el Gobierno Nacional tractivó la economía en el país y en Arauca capital, los restaurantes, iglesias y casinos deben de presentar los protocolos de bioseguridad a la Secretaría de Salud Municipal. La apertura de restaurantes, la apertura de gimnasios, de templos e iglesias, casinos, deben presentar los protocolos a la Secretaría de Salud Municipal. Una vez se evalúen, una vez se corrijan, una vez se verifiquen con la Secretaría de Salud Municipal y la Unidad Administrativa de Especial de Salud de Arauca, estos protocolos en el establecimiento de comercio podrán dar apertura a la nueva actividad de comercio que está autorizando el Gobierno Nacional. Ya nos autorizaron la ruta Arauca-Cúcuta por vía aérea, vamos a permitir el transporte intermunicipal. Cada semana nos vamos a reunir en Consejo de Seguridad, Policía, Armada, Ejército, Ministerio Público, Unidad Administrativa Especial de Salud y evaluar el comportamiento de los araucanos. El comandante de operativos de la Policía Nacional en Arauca, el coronel Néstor Arevalo, dijo que la ciudadanía debe de cumplir las medidas que ha decretado el alcalde de Arauca. Y hoy quiero hacer una invitación especial a toda la ciudadanía a que cumpla las disposiciones dadas por la Administración Municipal en aras de lograr una mejor convivencia. Por favor, atendamos el toque de queda, atendamos cada una de las disposiciones que de manera concertada se ha tomado con todas las autoridades del orden municipal en aras de llevar y contener el COVID-19. Es una invitación que hace la Policía Nacional a todos los araucanos. La personería del municipio de Arauca Garante de los Derechos Humanos invitó a la comunidad a cumplir con los protocolos de bioseguridad en esta segunda etapa del COVID-19. Bueno, desde la personería de Arauca queremos invitar a toda la comunidad araucana en general a cumplir con los protocolos de salubridad, a cumplir con el autocuidado, el aislamiento, el tapabocas. La normatividad que está reglamentando a nivel nacional el gobierno está dando la posibilidad para que volvamos a nuestras actividades diarias, pero de manera responsable. La vida nos ha cambiado de manera drástica, pero tenemos que adecuarnos a todos los cambios que nos está presentando esta pandemia. Yo quiero invitar a los sectores que ya están aperturando los negocios, que la economía se está dando la fluidez, lo que son restaurantes, lo que son los gimnasios, lo que son los casinos, lo que son las actividades que ya están autorizadas. Ellos deben solicitar el protocolo correspondiente que sea autorizado por la Secretaría de Salud en acompañamiento con la Unidad de Salud. Entonces es importante que todos estos negocios que van a prestar sus actividades cumplan con todos los requisitos de salubridad. Los restaurantes, los domiciliarios, todo va a seguir igual, pero tenemos que tener cuidado que los que son servicios a la mesa ya tienen que cumplir con los protocolos. Entonces la importancia del autocuidado es principal. El gobierno está dando la posibilidad de que los alcaldes, como primera autoridad del municipio, hagan la correspondiente autorización para estos negocios. Pero el cuidado está en cada uno de nosotros y procurar que el virus no se propague. Las autoridades del municipio de Arauco iniciarán con los operativos a partir del 1 de septiembre para que la comunidad cumpla con las medidas sanitarias.